la disfruten y tengan muchos beneficios al adquirir la conferencia que está por impartirnos la maestra Gabriela. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Lo que la persona te explicara. ya lo mejor tiene un supermercado o sea puede vender muchísimo pero no dejas de llegar a ella entonces cuando somos asesores tenemos que tener cuidado porque el creativo le puedes matar la idea y mandarlo a su casa o sea decir no pues no se ya entonces siempre estar abiertos a las ideas de esa imaginación que sean aterrizables pero también que pueden ser cosas que te sorprendan aunque parecieran que no son nuevas ahora bien les decía yo tiene que aterrizar Porque como idea está padrísima lo que les acabo de decir del abrilatas, pero ¿se puede llevar a cabo? Además, tengo que hacerlo en papel o dibujarlo o tenerlo de alguna forma real, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el aspecto de este hombre que ven aquí forrado de metal. Esa es una creatividad que sale del cerebro de alguien y se plasma primero en una historieta, después en un cómic, se transforma ya en dibujitos. Y una vez que eso ya se plasma en papel, ya hay derechos por sí mismo. Esto es decir, ya adquirió derechos de autor. Cuando tú escribes o dibujas o plasmas o cantas o grabas algo en un medio físico, ya hay derechos. En este caso eran derechos de autor porque es arte, ¿no? Y a partir de ahí esta persona después lo conoce, genera marca, genera una empresa viene y le dice, ¿sabes qué? Podemos hacer una película, vamos a generarla. Y empiezan a desarrollar ya derechos de autor diferentes, que serían proyección, grabación, difusión, ¿no? Y empiezan a tener más, más, más producto de registros y ganan muchísimo dinero. Pero nació de una idea de un hombre de ojalá forrado en metal que vuela y que hace muchas cosas. Va, sí, pero como idea. Era la idea. La tuvo que aterrizar y darle forma. La materializó. Por el otro lado tenemos también un objeto ya patentable, que sería un globo teledirigido en forma de tiburón. Tiburones ya existen. Globos también. Pero este, con la forma de direccionarlo, de estarlo manejando, etcétera, tuvo sus desarrollos y puede ser protegible por otros registros. Pero es un globo. Globos ya existen, ¿sí? Eso era lo que les quería decir. Hay que tener en cuenta eso, que hay muchas cosas que ya existen, pero específicamente como esta persona las plantea, las hace únicas, las hace originales y puede ser que tenga registros de derechos de autor, de patente, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener esa apertura con los que vamos a asesorar. Siempre, ¿eh? Por ejemplo, les decía yo de las ideas. La idea de un hombre que vuela, que tiene una cosa para volar y que se la pone encima, la misma idea, la empresa Gravity, la desarrolla y hace una patente actualmente. O sea, bueno, tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Desarrolla este aparato que se puede poner un ser humano encima, lo prende y vuela. La idea era la misma, pero esta empresa saca patentes y hace una tecnología que a lo mejor hace muchísimos años no se podía generar. Obtiene una, desarrolla y tramita la patente, le pone una marca que se llama Gravity, y ahí les estamos viendo diversos registros, ¿no? Y no es derechos de autor porque no es arte, está siendo una máquina, ¿sí? Y la registra y le saca dinero, como con un modelo de negocio diferente al decir, te vendo estos aparatos para que vueles. Dicen, no, yo voy a hacer pocos, voy a hacer unos 10 y lo rento. Lo que voy a rentar va a ser la experiencia de que te presto esto, te subes, vuelas un rato, me lo devuelves y ya. Entonces, enganchan perfectamente el sistema de comercio a su innovación. Pero también nació de la misma idea, un hombre que vuela, ¿sale? Por eso les decía yo, hay que saber que las ideas pueden tener aterrizajes de formas diferentes, ¿sí? Pueden ser derechos de autor, pueden ser inventos, y si se va a comercializar, normalmente requieren marketing. Ahora, ¿por qué protegemos? Pues aquí la propiedad industrial se les puede decir por todos estos sentidos, ¿no? Pues porque te evita competencia, porque te da derechos, porque evitas que te copien, pero la verdad, la verdad es porque es dinero. Estamos trabajando en comercio y te va a dar lana. Ese es el punto siempre final, ¿no? Y a veces, me perdonan que me regresen, a veces no es porque te dé dinero, a veces porque dices, pues no, yo quiero regalárselo al mundo. Se vale, se vale. Si es tu invento que lo registres y después lo regales al mundo, pero primero lo tienes que registrar. Porque si no, alguien lo ve, lo registra y tú no tenías registro, ¿va? La alternativa, cuando no quieres registrar, es difundirlo o hacerlo público en algún periódico, en algún journal, que quede evidencia legal de que eso ya era público. Entonces, cuando alguien lo llega a registrar, ya no es nuevo, ¿sí? Les decía yo, aquí tenemos el ejemplo de esa empresa Gravity rentando su equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo ganan dinero? A través de propiedad intelectual, ya sea patentes, marcas, etcétera. Pero no regalan las ideas, siempre les sacan un beneficio, ¿va? El sistema de propiedad intelectual está hecho para eso, para que tú rentes, alquiles tus patentes, tus marcas, o bien tú seas el único que las explota y por lo tanto tú saques el dinero que tú quieras. Tú le pongas el precio porque es tu creatividad, ¿no? Evitan esto, competencia sin permiso tuyo. Todos estos, estas rentas, cuando te dicen, pues, ¿sabes qué? Está muy padre ese hombre que vuela, yo lo quiero, quiero poner una franquicia aquí en México. Normalmente lo que te van a decir, ah, pues, sí, pero me vas a tener que pagar tanto por, por el contrato, la marca, a lo mejor tengo siete patentes, te las voy a rentar, y todo eso me van a dar a mí, el dueño, regalías. Porque cada año, cada mes, o cada producto que tú vendas, pues, me vas a pagar. Además de lo que estés ganando, a mí me toca una lana, ¿sí? Y cada uno de esos registros, sea marca, sea patente, sea diseño, etcétera, va a tener, pues, un tiempo de vida. La marca se renueva cada diez años. ¿Por qué? Pues porque la empresa quiere ser reconocida siempre. Y los otros, los que son del área de inventos, que ahorita vamos a ver, esos nunca se renuevan. ¿Por qué? Bueno, tienen un periodo de vida y se acaba. A eso. ¿Por qué? Pues porque la tecnología va cambiando. Y ya van a ver ahorita, vamos a platicar de eso, ¿no? La propiedad industrial, que es lo que el INPE revisa, tiene estos elementos que son tiempo y territorio, ¿no? Que sería el territorio es México y el tiempo es dependiendo cada registro. ¿Qué te voy a dar de tiempo para que explotes o para que trabajes este material, no? Les decía yo que el INPE, que es el área industrial, trabaja estas dos áreas, signos distintivos e invenciones. Signos distintivos, yo entiendo que ya les mostraron todo el panorama, ya tuvimos también una plática de diseño específico, que es diseño industrial, que no es lo mismo. Si checan, el diseño industrial es un objeto específico del área de invenciones. No tiene que ver con los diseños de logotipos que tramitan ante marcas. Eso hay que tenerlo muy claro. Los signos distintivos es un objeto que tú le vas a poner a un producto para que sepan que tú lo vendes. En el área de invenciones, el diseño es otra cosa. Ahorita vamos a recorrer los que no estuvieron la semana pasada, van a ver el área de invenciones, ¿no? Manejamos patentes, manejamos modelos de utilidad, manejamos diseño industrial. El esquema de trazados de circuitos integrados ya no se utiliza porque las empresas que tramitaban esto, el objeto fue cayendo en desuso y ahorita lo que se tramitan, pues, si necesitas algo de esas áreas electrónicas, te vas a una patente del área electrónica. Del área de secretos industriales es un objeto o un tipo de propiedad intelectual que no lleva registro ante el INPI, ni ante el INDAUTOR, ni ante el SNICS, ante ninguna oficina, vas a llevar un secreto industrial. Hay que poner siempre atención en eso, ¿eh? Los secretos industriales los marca la ley, como invenciones, pero dice que solo deben de tener ciertas características y si alguien lo rompe, entonces ya lo podrías acusar de que rompe un secreto industrial. El más famoso siempre ha sido el de la Coca-Cola, que es información contenida dentro de la empresa, es decir, nadie más la conoce más que la empresa. Esa información te da ventaja competitiva ante los demás, ¿sí? Y también demuestra, o sea, es legalmente posible demostrar que la has mantenido secreto a través de convenios de confidencialidad, las tienes guardadas en la caja del banco, etc. De esa forma, cumpliendo esos requisitos, podrías demostrar que es un secreto industrial y que uno de los empleados que firmó contigo convenio de confidencialidad lo rompió y entonces te podrías ir legalmente contra esa persona. Lo que no podrías hacer es ir o hacerle algo a alguien que nunca ha trabajado contigo, que vive en el otro lado del mundo, de la ciudad, y descubre tu secreto. No le podrías hacer nada porque el secreto dura lo que el secreto se mantiene, ¿sí? Entonces es una figura que se utiliza cuando no puedes patentar esa información, cuando no entran los cajones que tienes disponibles, como por ejemplo, les decía yo, recetas de que realmente o procesos a veces internos, forma como vendes, servicios de algún tipo, que tú quieres mantener secretos en tu empresa, ¿sí? Entonces esto tampoco es algo que se haga o se tramite ante el mundo. Que quede claro, ¿eh? Perdón. Por el área de patente, es la figura o el invento más grande, ¿sí? Tenemos el invento más grande, que sería la patente que te va a dar 20 años de protección. Es el invento más grande. Hay que cumplir ciertos requisitos para que te otorguen la patente. Ahorita los vamos a analizar. El derecho a explotación es que puedes explotarlo libremente en el territorio donde tú lo tienes, sin que nadie pueda hacer, impedírtelo. Pero, abusados. El derecho a explotación te permite que lo generes, lo fabriques, lo utilices, lo exportes, ¿no? Perdón. Incluso impidas que alguien ingrese producto de ese tipo, o idéntico al tuyo, porque el tuyo debe tener protección, en ese territorio. Pero, si el producto, el objeto, el proceso que está patentado, no sé, contamina el ambiente, a lo mejor otra institución, por ejemplo, no sé, Cofepris o alguna de ellas, te impide que lo vendas, o salud, por ejemplo, el sector salud, te va a impedir que lo vendas, porque dañas algo más. Pero eso no impide que tengas patente, porque es un invento y cumple los requisitos de inventos. Ahorita los vamos a ver. Entonces, les digo, puede ser que lo tengas, y si destruye o contamina o mata gente, o sea, porque es dañino en alguna forma, incontrolable, a lo mejor una entidad no te permite venderlo, porque sería dañino, ¿no? Pero, si no tiene un limitante de ese tipo, es tuyo y lo puedes explotar libremente. Durante 20 años, que no se renuevan. Los celulares, que parecían un ladrillo horroroso, así largo, de este tamaño, ya no se venden, ¿sí? Los que siguieron, que se abrían y demás, tampoco. Los que ahorita tenemos, dentro de 20 años, seguramente van a ser súper obsoletos. Por lo tanto, las patentes no duran tanto tiempo. ¿Por qué? Porque vienen nuevas tecnologías y van cambiando, ¿sí? El contrato entre las oficinas de gobierno y los inventores es este. Yo te doy mi invento, analizas que deberá ser un invento, me das la patente, que es la exclusividad de vender, comercializar y reproducir en este territorio, a cambio de que esa patente la exhibas, la puede ver todo el mundo, pero no la pueden usar porque está protegida por mí. Me la diste a mí, yo soy el único, ¿sí? Pero la pueden ver y, por lo tanto, la pueden mejorar. Es decir, todas las oficinas de patentes publicamos las patentes en nuestras bases de datos. Son públicas. Pasamos a lo que no se patenta. No se patenta lo que ya existe en el mundo. Por ejemplo, las hojas, las plantas, no sé, tu cuñado no lo puedes patentar, ¿no? Las vacas, los chivos, las gallinas, tu dedo, no lo puedes patentar porque ya existe. Sin embargo, procesos, por ejemplo, de ADN, que son transformaciones de lo que existe, sí se podrían, procesos de obtención, de aislamiento, un pulmón artificial, por ejemplo, sí se puede, pero no que le saques un pulmón a alguien y digas, yo lo inventé. Eso no es cierto. Lo tendrías que haber metido la mano y hacer una transformación y entonces decir, pues sí, es artificial, yo lo modifiqué. Por eso hay corazones artificiales patentados, piel artificial, por ejemplo, también patentado, etcétera. ¿Qué no se consideran inventos tampoco? Pues todo lo que va al área de indautor, por ejemplo, arte, libros, música, poesía, también métodos de hacer negocios, ni cómo plasmar ideas, ni cómo jugar, ¿eh? Eso no se patenta. Eso, si acaso harías un dibujo, un libro y se iría a derechos de autor, quizá. Por el otro lado, el programa de software tampoco se patenta. Se registra el código fuente entre derechos de autor y si tenemos dudas de eso, ahorita también lo podemos platicar. Por el área de inventos, para que nos quede más claro, ya cuando estamos hablando de inventos, la ley define el invento como esto. Esto que tenemos ustedes aquí enfrente. Creación humana, transformas materiales para aprovecharla. La clave de un invento es que hubo transformación. Alguien metió mano y cambió cosas. Y con esas cosas cambiadas, pues no existe. Y esas cosas que cambiaste, lo hacen único, diferente, pero resuelve un problema funcional. Funcional, ¿eh? Por ejemplo, siempre les pongo este ejemplo rapidísimo de cajas. Hagan de cuenta que yo estoy bajando mangos de largo. Todas las temporadas yo voy bajo mangos y los tiro en una lona, en una sábana, y desde ahí los arrastro hasta mi casa, que es donde yo ya los separo y los empaco. Pero no existen cajas en el mundo, en ningún lado. Mi vecino ve eso, porque él también tiene un árbol de mango, y dice, ah, pues yo voy a buscar, me voy a poner a hacer una caja, y se pone a hacer la primera caja del mundo. La logra armar, que es la que ven ahí. Todas son del mismo material, plástico azul, piensen que todas son iguales, plástico azul, y la hace. La lleva a la oficina de patentes, porque considera que es un invento, es creación humana, transformó materiales y la va a aprovechar. Y allá le van a revisar cosas, ¿sí? Y le van a decir, ¿es nueva? Respecto a todo lo que existe en el mundo antes, pues sí, no había cajas, solo había una sábana para hacer ese tipo de funciones, es nueva. Segundo requisito que le van a analizar a su invento, resuelve un problema técnico de forma no obvia, que lo anterior no podía hacer. Y ahí empiezan a analizar, ¿qué hacían las anterioridades? Pues almacenaban, transportaban mangos, pero allá se raspaban, se rodaban, se ensuciaban, se maltrataban. Y esta no, resuelve, no uno, varios problemas. Se puede apilar, las puede aislar, sí, las puede... No las maltratas por ningún lado los mangos. Resuelve varios problemas funcionales. Se le otorga el segundo examen, la parte de examen de patentabilidad. Y el tercero es que se pueda fabricar o producir en la industria. Pues sí, sí se puede. No se podría si él me dijera, pues sabes qué, la tapa de abajo es de alas de ángel. Entonces no se puede fabricar, ¿verdad? Pero si es normalmente fabricable, casi todos los inventos cubren ese tercer requisito. Y le otorga un patente a mi vecino y tiene patente de la primera caja. Yo sigo transportando con mi sábana y él tiene una caja. Si yo quiero utilizar su patente, le tengo que pedir permiso para pagarle una licencia. Pero sucede que mi vecino del otro lado también ve eso y dice, pues sí, pero no me funciona bien. Yo puedo hacer una mejor. Y entonces se pone a hacer esta que vemos aquí en medio, en la azul. Y como es muy listo, la llevo a la oficina de patentes. Y en la oficina de patentes hacen exactamente lo mismo. Le dicen, a ver, empecemos, ¿es nueva? Y aquí la pregunta es para todos, ¿es nueva? ¿El invento es nuevo? Lo van a comparar con los anteriores que tiene, que existen en el mundo. En ese caso hipotético que tenemos, que sería la sábana y la primera caja. La pregunta de novedades es, ¿es nuevo? Pues unos dirán sí, otros me dicen normalmente que no. La novedad es bien fácil de entender. Las cosas o son iguales o no son. El invento azul del medio que traemos ahí, ¿es idéntica a la sábana? No. ¿Es idéntica a la otra caja? No. Por lo tanto es nueva, se acabó. Siguiente examen de patentabilidad. Resuelve un problema técnico que las otras no resolvían y ese problema lo resuelve de una forma no obvia. ¿Lo tiene? Tiene coco, pues. Tuvo acierto y error. Pues sí. A los mangos les puedes echar agua ahí y se va a escurrir porque tiene rejillas. Los puedes jalar de forma más cómoda. No tiene tapa por alguna razón técnica, pero puedes jalarlos. Puedes cargarlo mejor y los puedes echar agua y enjuagarlos. Ese problema no te lo resolví el anterior. Por lo tanto, pasaría el segundo examen y el tercero que se fabrique o produzca en la industria también lo pasaría. Y le otorgarían patente a mi vecino 2 y a mi vecino 1. ¿Qué significa? Que ellos podrían tener en el mercado en venta la patente 1 y la patente 2, cada uno con su marca, y ambos tendrían patentes de cajas. No significa que la caja fue inventada y ya nunca podrá inventarse. Por eso les decía yo que como asesores tenemos que tener en cuenta eso. Se pueden patentar las cosas que se van transformando y que resuelven cosas de forma no obvia. Aquí estamos pensando que no había cajas nunca, ¿no? Claro, por supuesto. Y por lo tanto, si a mí se me ocurre la tercera caja, pues yo también la podría llevar a patente y la analizaría, la verificaría contra todas las anterioridades y a lo mejor me otorga en patente. ¿Por qué? Porque tiene aislamiento y además puedo meterle mangos fríos y mantenerlos fríos y además jalarlos con mi carrito. Resolvo varios problemas que las anteriores no resolvían. Por eso, cada invento que nosotros vemos, tenemos que decir, bueno, si es un invento o no es un invento. Primero, hubo transformación, te da un beneficio humano, sí. Pues sí, ahora sí puede ser un invento, pero de eso que sea patentable no lo sabemos. Eso lo va a decidir la oficina de patentes. Nosotros podemos hacerlo como fuerte para que vaya fuerte a ese examen, pero quien lo decide a final del día es una oficina de patentes. Pero no podemos descartar todo o decir todo va a ser patentado, ¿no? Los requisitos que les decía yo son que es nuevo a nivel mundial, se revisa, porque si no sería un fusil que te trajiste de Australia porque ya sabes que allá existe, lo tienen patentado y dices, ah, pues lo copio y ahora lo meto a tramitante limpio en México. Te van a ponchar porque aquí vamos a localizar la patente de donde sea o la publicación a anterioridades y te la vamos a citar y no te podemos dar porque ya no es nuevo. Por el otro lado, vamos a revisar la actividad inventiva, que es el salto técnico que les decía yo, resuelve un problema técnico que era imposible que los otros resolvieran. De todas las anteriores que existen hasta ese día, no podían resolver esto y esta persona lo resuelve de forma no sencilla, ¿no? O sea, da un salto técnico. Y la otra, la aplicación industrial que es que se publique, se puede utilizar o fabricar en la industria, ¿sí? Si pasas esos tres exámenes, tendrás una patente que te va a dar 20 años de vida. Por eso les deseo. Aquí tenemos ejemplos bastante comunes, que sería un collarín, que desarrollan dos amigas, que les chocaba llegar despeinadas a la escuela. Entonces se ponen a trabajar y dicen, bueno, voy a hacer un collarín que cuando yo me caiga de la bicicleta, detecte la velocidad a la que me estoy moviendo y se abra solito. Y se basaron en los, ¿cómo se llaman? Las que salen cuando tienes un accidente en el auto. Las bolsas de aire. Entonces hace eso, lo mismo, solo que en forma de casco. Entonces al llegar al piso, tú ya traes casco puesto y no te lastimas, ¿no? Esta fue una patente que se vendía en ese momento en 600 dólares y solo se patentó en 5 o 6 países en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que a estas personas solo les interesó entrar a comercializar o a tener la exclusividad de su invento en esos 5 o 6 países. México no era uno de ellos. ¿Qué significa? Que en este país no les interesó traer su protección porque a lo mejor no iban a venderlo aquí o no tenían cómo venderlo aquí. Aquí ya no se podría patentar porque ya no es nuevo, pero sí se podría comercializar por cualquiera copiándolo perfectamente porque es tecnología libre. Es decir, puedo agarrar la patente, puedo maquilar cascos de ese tipo, ponerles mi marca y venderlos en 10 dólares en lugar de 600 dólares. Y es perfectamente legal. Sería ilegal si ellos tuvieran patente vigente aquí y yo me pongo a hacer eso. Ahí sí es ilegal. Entonces, hay que saber de este tema de que está protegido, tiene que estar protegido ante la oficina de patentes del país donde estamos hablando. ¿Cómo podría yo estar segura de eso? Pues me voy a las bases de datos del INPI, reviso que esta cosa no esté patentada por esas personas aquí, al no tener patente aquí, entonces ya sé que es tecnología libre. Como pueden ver, hay evolución en cascos. También el que tenemos acá abajo, que es LUMOS, que es un casco que te indica si voy a la derecha o voy a la izquierda o me estoy deteniendo y seguirá habiendo patentes en cascos de todo tipo y de todos tamaños. Este ejemplo que les traigo aquí es una patente muy vieja de una inventora francesa que siempre se los muestro porque es muy sencillo y es muy fácil. Es una hoja de papel que la señora, cuando vende flores, agarra su hoja de papel, así como esta que tengo aquí, la dobla, como la estoy doblando, y con ella hace un cucurucho, un tubito, y así mete y entrega las flores. Yo creo que todos los que hemos comprado flores sabemos que va en un cucurucho así, ¿no? Pero esta persona dice, yo gasto mucho dinero en papel, se me están yendo mis ingresos en este papel, debo de hacer algo para ahorrar dinero. Y se pone a trabajar y a pensarlo. Y desarrolla eso que ven ustedes ahí y lo tramita ante la Oficina Europea de Patentes, que por cierto es una de las más difíciles de otorgar patentes, es bastante exigente. La tramita y la otorgan, porque es nuevo, resuelve un problema técnico que no resolvían los anteriores y se puede fabricar y producir en la industria. ¿Qué hizo la señora para resolver eso? Les digo, a ver, si ustedes se ponen a envolver flores con algo así y quieren ahorrar el material, ¿qué hacen? Si de todos modos ya están acostumbrados, su público, su cliente a eso. Entonces, lo que ella se puso a hacer fue esto, se puso a hacer en una hoja, dibujó la silueta, como se ve, aquí se alcanza a ver, la silueta de un papel cortado a la mitad y doblado. Si ustedes ven, no sé si se alcanza a ver bien, se ven idénticos. La diferencia es que este lo puedo abrir y este, aunque yo lo intentara, es una sola pieza. Le hace las marcas, como pueden ver ahí en la pantalla, le hace las marcas para que simule un papel doblado y con eso enrolla las flores y parece un papel doblado. ¿Cuánto ahorró de material? Esto. Es un poco, pero va a ahorrar material. Resuelve un problema técnico que los anteriores no resolvían. Le otorgan patente y es la única que puede comercializar este objeto. Cuando me dicen, es que es bien difícil patentar, no, o sea, los inventos no son difíciles. Tienes que resolver un problema que a nadie ha resuelto y entonces, o con no lo ha resuelto como tú lo podrías resolver. Y con eso puede ser que tengas una patente. Pero les digo, algo así todos creo que podrían hacer. ¿Qué pueden patentar? Productos, procesos, aparatos, utensilios. Uy, un montón de objetos industriales que se pueden hacer, ¿no? Composiciones, compuestos químicos farmacéuticos, composiciones de biotecnología, etc. Tenemos de todas las áreas. El INPI en el área de patentes tiene ingenieros, mecánicos, eléctricos, químicos, físicos, veterinarios. Tenemos doctores en física. Tenemos de todas las áreas técnicas porque los inventos llegan de todas las áreas. El invento, lo que les decía yo, te da 20 años y no se renueva. Por el otro lado, ya es el invento más fuerte. Siempre aprendanselo como eso, como el invento fuerte y abusados. En el área de propiedad intelectual todo tiene registro. Excepto la patente. La patente tiene patente. Así se llama. Es un documento que te dan por un invento que cubre los tres requisitos que vimos. La marca te dan un registro de marca. El diseño te dan un registro de diseño. Derechos de autor te dan un registro de derechos de autor. Entonces, no confundir palabra patente con registro. O sea, porque a veces me hacen esas combinaciones media raras. Me dicen, quiero una patente de marca. Eso no se dice. Se dice, quiero un registro de marca. Y a veces también por eso hay problemas en algunas comunicaciones de periódicos o de journals. Otro invento, que es el invento menor, que sería el registro de modelo de utilidad, es. ¿Se acuerdan que tenía que analizar tres cosas para patente? Nuevo, el salto técnico y que se pueda fabricar en la industria. En el modelo de utilidad, el de en medio, que es como el examen más difícil para pasar por una patente. Este no lo tiene. Aquí nada más te preguntan que sea nuevo y que se pueda fabricar en la industria. Y que la modificación, por definición, sea funcional. Es decir, funcione diferente con el cambio que le hayas agregado. Se le llama invento menor porque el salto técnico es chiquitito, es bobo. Es una modificación sencillísima, pero funciona mejor. Y por eso nada más te dan la mitad de lo que te darían por una patente. Los inventores mexicanos normalmente se van por este cuando le tienen miedo a la patente. El costo de una patente es $2,640 para personas físicas o inventores físicos, ni pymes, instituciones de investigación y de nivel superior. Ese es el costo. Las empresas grandes pagan el doble. El modelo de utilidad cuesta $1,160 también para inventor independiente. Ahora bien, la patente se tarda aproximadamente tres años en ser otorgada el modelo de utilidad un año. ¿Por qué? Porque es un invento menor. ¿Y por qué tres años? Porque la patente se tarda ese tiempo en que revisen contra todo el mundo que el objeto deberá ser un invento. La oficina más rápida de todo el mundo para otorgar patentes es Estados Unidos y otorguen dos años. No hay patentes del día siguiente. Europa tarda cuatro. Entonces, el modelo de utilidad, les digo, es la herramienta o el invento chico. Aquí tenemos un ejemplo de una bolsa de transporte de alimentos que alguien pensando en que cuando tú metes un plato, pues hagan de cuenta, no sé, de comida china que trae caldito, se les derrama. Normalmente se inclina y se enciocia toda la bolsa. Esta persona dice, bueno, yo la voy a desarrollar, le voy a cortar las esquinas y con eso el plato va a quedar horizontal perfecto y aunque yo lo mueva, no se va a voltear. Hace cambios funcionales, son sencillos y lo registra como modelo de utilidad. ¿Por qué? Porque hizo cambios sencillos, pero funciona mejor. Y allá tenemos también una palita para sacar papas del tubo de Prenkos también. Resuelve un problema técnico, pero es un cambio muy sencillo, sin embargo funciona. Este otro inventor desarrolla un, diría yo, un sostenedor telescópico, cuya marca es Fishcam, que él dice, bueno, cargar las cámaras de grabación que son profesionales, son muy pesadas, traerlas acá todo el tiempo para hacer las tomas desde alto, pues voy a desarrollar algo y se basa en la caña de pescar y en un chaleco. Y desarrolla ese objeto, que es un chaleco con una cámara, con unos tubos desplegables, para ahí colgar la cámara y poderla subir y bajar sin tenerla que estar cargando con las manos, ¿no? Y lo registra como modelo de utilidad. El diseño industrial es la tercera figura, que ya les decía yo que ya vimos algunos en la conferencia anterior que les di, el di, ¿qué es la forma ornamental del producto? La forma visual del producto. Los dos anteriores registros que vimos son funcionales, lo que le cambiaste hace que funcione diferente, ya sea de forma grande, que sería para una patente, o de forma pequeña, que solo va para un modelo de utilidad. Pero en el diseño industrial no es funcional lo que le cambié, es meramente estético o visual, estético, ¿sí? Ornamental, se va a ver diferente. Y esto aplica cuando ya estoy vendiendo vasos, que no quiero que hagan nada diferente, pero sí que se vean mejores, ¿no? Y esto se protege por cinco años, que se pueden renovar hasta 25. Llegando a los 25 años ya se acabó, cae en dominio público. La patente después de 20 y el modelo de utilidad después de 10, cae en dominio público. ¿Y qué significa dominio público? Que todos lo pueden ver, todos lo pueden utilizar, todos lo pueden empezar a comercializar, porque ya no es de nadie, ¿sí? Es decir, yo el dibujo industrial es un estampado, un dibujo que tú vas a plasmar. El modelo es la forma del objeto. Por ejemplo, este vaso o esas tapas de esos rizadores de pestañas que requieren un molde para que tú lo puedas obtener. Y por lo tanto, pues es una inversión. Como vas a invertir en eso, y un molde la verdad cuesta muy caro, entonces lo proteges antes de que salga al mercado para que cuando salga al mercado no te lo quieran comer. A ver, siempre les menciono ese diseño de los tomates porque a veces el objeto, la caja, el cómo obtienes o presentas tu producto, logra que tú lo vendas mucho, muy caro, ¿no? Y a veces el objeto puede ser tan común como tomates, como azúcar, o bien puede ser obsoleto. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tú me vendes un refrigerador con una carcasa diferente, roja, con llamas o con ciertas formas, con ciertos picos bien modernos, pues lo voy a querer comprar. Pero no, mejor ni cuéntame doy, que es el mismo refrigerador con el motor viejo de hace tres años que tenías ahí y que no has podido vender. Pero que la carcasa al cambiársela le das un nuevo vestido y ya lo quiero comprar. Entonces también para eso utilizan los diseños industriales, para vestir el producto. Ejemplos planos y ejemplos tridimensionales. Entonces el plano, las sábanas y tridimensionales, todas las empresas que venden autos tienen registrados sus modelos industriales. El diseño se divide en plano o tridimensional, pero ambos son diseños industriales, ¿no? Les decía yo que una empresa muy común es Vianey, utiliza los registros de diseños y los registra así, dibujos aplicables a telas. Y los hacen chiquitos, en grande, en mediano, etc. Por ejemplo, las sábanas tienen un diseño en chico, el cobertor tiene un diseño súper grande, es decir, hice grande el dibujo y las almohadas lo tienen un poco más chico. Pero es el mismo diseño, simplemente hice diversos tamaños. Y las cortinas lo tienen en chiquitito, ¿no? Es un solo diseño que registra y lo puedo estampar en los colores que yo quiera, lo puedo poner en los tamaños que yo quiera, porque lo que estoy registrando es la forma del objeto. Y atención, el diseño no es marca, acuérdense. Marca sería Vianey, ¿no? Y a lo mejor algún logotipo. Pero yo, dentro de la empresa Telas del Hogar, que así se llama, la marca es Vianey, y tengo a lo mejor unos 45 diseños industriales aplicables a telas. ¿Por qué? Porque tengo 45 diseños exclusivos que quiero que nadie en todo México pueda fabricar sin mi permiso. ¿Sí? Eso se llama un portafolio de diseños. Aquí pueden ver otros diseños que siempre se los platico y les digo que por favor nunca digan que se patentó la Virgen. Bien, eso es error de expresión. Estos son registros de diseños industriales, ¿sí? Y son perfectamente legales. Si tú te pones a desarrollar otro dibujito personal tuyo específico donde tú haces una virgencita a lo mejor vestida de cuero y montada en una moto, pues es tu diseño. Y lo puedes llevar al registro y estamparlo a lo mejor en sábanas. Se vale. También tenemos diseños de todo tipo, ¿no? Normalmente, les digo, por la vista nace el amor y tú desarrollas este tipo de objetos que se ven atractivos a lo mejor ni para el bebé. Porque aquí el mercado no es el bebé, es el tío terrible de los niños. Que es el que dice, ah, eso se lo compro y se lo doy al niño porque lo va a chupar. Y mi hermana o mi hermano me va a odiar porque el niño va a andar con esto, ¿no? Al papá es bastante buena onda y le compro uno de estos. El mercado está identificado y le quiero ofrecer un producto diferente porque solo vendo chupones. Y no les voy a hacer innovaciones técnicas, pero le puedo hacer innovación de estética. Y es válido. Pero como va a haber un molde o varios, cuando yo llegue al comercio voy a estar protegido con mis registros. Este ya sería el resumen de lo que ustedes pueden proteger. Innovación técnica, innovación de diseño o identidad corporativa. La identidad, lo que les decía yo, sería su marca y su eslogan, ¿no? De diseño, ¿cómo se ve el objeto? Y puede ser que tengan marca y que tengan diseño y no tengan patentes. Pero están comercializando perfectamente bien. Y pueden ser que tengan innovación técnica funcional que sería patente o modelo de utilidad. Y no tengan marca y no tengan diseño. ¿Por qué? Porque tú nada más haces la patente y se la das a Goodyear y Goodyear la vende con su marca. Esto, por ejemplo, lo hace un inventor que le vende a sabritas sus inventos. Él hace los juguetitos que ustedes encuentran luego en las bolsas de sabritas. Y él las desarrolla, las registra y ya se las da a sabritas. Se las vende. Él no tiene marca, él no tiene que ponerse a fabricar. Pero su creatividad le está sacando dinero. Eso también se vale. Les digo, si va a ser una empresa como tal llegando al mercado, normalmente tiene todo esto. Pero puede ser que tengas puros diseños. Por ejemplo, un diseñador se pone a hacer diseño de productos. Y se los pagan y los está sacando. Va a aparecer como inventor. Pero el invento no es de él. Es de la empresa que pagó por ese objeto. Y ahorita podemos ir. En las preguntas revisamos eso. Seguramente también les va. Es una de las preguntas que más me hacen. Que es, si yo lo invento y trabajo con la empresa fulana, ¿de quién es el invento? El invento es de la empresa. Si te contrató para eso, si te tiene desarrollando para eso. Sin embargo, ya sea patente, modelo o diseño, vas a aparecer en el formato de solicitud como inventor. Y después en el título de patente, diseño o modelo, vas a aparecer como inventor. Pero no como dueño. El dueño es la empresa. Y habrá que meter una sesión de derechos, que es un contrato. Ahora bien, si te contratan para algo, que sería por honorarios, también hay un pago. Pasa lo mismo. Tú apareces. Tienes que aparecer porque eres el creativo. Pero no eres el dueño. Es decir, te pusieron a construir una casa, pero te dieron los materiales, te dieron el terreno y te pagaron. La casa es de ellos. Pero no pueden negar que lo que hiciste, sepan que tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque cuando tú generas un invento y la competencia ve que se vende bien, ¿a quién creen que van a querer comprar? Primero querrán comprar la patente, pero si no puede, ¿a quién me llevaría yo? Yo contrataría a ese inventor. Me lo llevo a mi empresa porque sé que podrá ser la versión 2 de ese invento. Siempre el invento, lo más importante no es la patente, es el cerebro de quien la inventó. No perder eso de foco nunca. Les decía yo, estos son el esquema normal de una protección a una empresa. Aquí tenemos ejemplos muy diversos. Que por ejemplo, ustedes la mayoría conocen la empresa Yeti, que vende termos. Y el esquema de venta es basado en marca, en reconocimiento. Sin embargo, innovación realmente casi no tiene nada. Tiene registros de diseño industrial, que sería visual nada más, ornamental. Y ni siquiera de todos los vasos, porque algunos son muy sencillos, que no pueden ser protegidos. Las tapas son normalmente lo que mete como registro de diseño industrial. No tiene patentes. O sea, la tecnología para mantenerte frío, eso no existe. Es común, es normal, lo podrás encontrar en otros. Por el lado de arriba, tenemos una empresa que vende más baratos los termos, masivamente, no tanto como Yeti, pero tiene patentes, tiene dos patentes y tiene diseños. Es un esquema diferente de comercialización, pero lleva también protegida su propia intelectual. Y por ejemplo, la otra que era New 2019, o sea, que salió en 2019, pues no. Esta no tiene ni patente, no tiene diseños. ¿Por qué no se le pudo otorgar patente cuando la tramitaron? Porque lo que hace no era, o no podía alcanzar el nivel de patente. Sin embargo, bueno, se comercializa como tecnología libre, como producto que cualquiera puede fabricar o producir o hacer. Así que si acaso te basas o te apoyas en una marca. Así que tenemos diversos tipos de protecciones. Si proteges tu creatividad, vas a tener un portafolio de propiedad intelectual, que a la hora que tengas problemas con tu empresa, lo puedes rentar, lo puedes poner como prenda para un préstamo, etc. ¿Y cómo lo tramitas? Pues ante el INPI. Ahorita en línea, pero también en línea, ya salía desde 2018, puedes hacer los trámites. La página del INPI, vas a la página del INPI, checas tu cuenta pase, o si no la tienes, la generas, que mis compañeros seguramente ya se los comentaron. Y en el área de patentes en línea, puedes entrar aquí y ahí, porque a veces me preguntan, ¿dónde meto el diseño? ¿Dónde meto el modelo de utilidad? Todo se tramita aquí en patente en línea, o sea, invento realmente es lo que debería decir aquí. Y metes ahí, le das clic y te pregunta, ¿vas a registrar una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial? Nada más es que generen su cuenta pase, y ya con eso ustedes pueden ir, les decía yo, a practicar cómo se presenta una marca, cómo se presenta un diseño, cómo se presenta una patente, y hasta que ustedes no paguen y le den firma, que ese es un paso bien específico, que es firmar, es decir, poner su curva al final de un trámite, para que ya eso se vaya hacia el INPI. Mientras ustedes no hagan eso, el INPI no recibe la documentación todavía, entonces pueden hacer varias, revisarlas, dar cómo están, y borrarlas, no pasa nada. No las han presentado el día, las que sí firmen, por favor, no las vayan a borrar, porque esas ya están presentadas en el INPI. Ahora bien, todo esto lo que genera es un portafolio de propiedad intelectual, o de innovación, dependerá. Puede ser que tu empresa sea, tenga marca, tenga eslogan, y no tenga nada de innovación. O sea, está bien, es válida, pero también puede ser que tu empresa sea innovadora y tú digas, no, yo sí quiero estar sacando diseños cada vez, o patentes, o una patente por año, y entonces vas haciendo tu portafolio de propiedad intelectual. Y hay que darle información a todo esto y estar manteniendo visualizado, cómo están, dónde están, porque de esa forma también hacen empresas que pueden bajar fondos de, por ejemplo, de Ponacit. ¿Por qué? Porque te demuestro que estoy haciendo un producto innovador, o una patente, y que además ya tengo mi marca, que además estoy teniendo eslogan, y que puedo estar compitiendo, y que necesito crecer. No es lo mismo a que te compares con una empresa que solo tiene un registro de marca. Está bien y está comercializando mucho, pero innovación, el punto clave para innovar de forma tecnológica, que quede muy claro, es la patente. Si estás manejando tecnología, normalmente te van a pedir patentes. Ese es el punto de competencia siempre. Y les digo que innovador tecnológica, porque puede ser que tengas innovación en otras áreas, simplemente no es patentable. O es diseño, porque cuando tú generas diseños, no es tecnológico, pero es visual, es ornamental, y estás siendo creativo, se vale. Eso es como el esquema que hay que tener en cuenta. Bueno, chicos, espero que ahora sí tengan sus preguntas preparadas. Les decía yo, el contacto para cualquier duda es el buzón arroba impi.gov.mx. Las asesorías, se están dando asesorías en línea para todos ustedes de forma virtual, en videoconferencias, por mis compañeros, tanto de patentes como de marcas. Las dudas específicas de marcas o de patentes, las pueden hacer ahí también. Y bueno, todos los días a las 10 de la mañana estamos dando conferencias en Facebook Live. Entonces, también siempre es recomendable. Además, ahorita están saliendo nuevos elementos, precisamente por la contingencia, que yo sí les recomiendo que estén atendiendo, revisando, aunque sea la página de Limpi de vez en cuando. Si no pueden... ¿Ya terminó? No importa. Ay, la estoy escuchando todavía. Sí, ya ahorita vamos a acabar para pasar a las preguntas. Y les decía yo que pueden revisar la transmisión de Facebook Live a las 10 de la mañana, pero también queda grabado. Por lo tanto, pueden entrar y revisarlas para ver qué fue lo que se perdieron. Por ejemplo, ahorita se está habilitando la oficialía de marcas y también en lugar de Marcanet, que era el sistema de marcas para que tú buscaras marcas, se habilitó Marcia, que ya lleva inteligencia artificial y que hace ese mismo trabajo, simplemente como que cambió el esquema. Entonces, para que se vayan actualizando con todo lo que está sacando ahorita el Limpi. Podemos pasar a las preguntas. Si gustan, ahí está mi correo para cualquier cosa. Y pues, espero que me den sus preguntas. De momento, en el chat no nos han publicado preguntas, pero si alguien quiere hacer uso del micrófono, puede hacerlo. Sí, muchas gracias, Mardita. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. Para, bueno, ya nos explicó las diferencias. Y para patentar un logo, ¿sabe aproximadamente cuál es el costo de este? Les decía yo, el costo es de 3,126. Si se hace en papel o en oficialía. Si lo hacen en línea, tiene descuento y queda en 2,800 aproximadamente. Ahora bien, lo que les decía yo hace rato, no es patentar la marca, es registro de marca. ¿Sí? Para que no se me confunda. O me confunda. Muchas gracias. De nada. Irán Hernández nos hace una pregunta. ¿Para patentar aplicaciones móviles? Ya sabía yo que esa pregunta iba a venir. Esa siempre es de cajón ahora en estos tiempos. Mira, la aplicación como tal no se patenta. Lo que se... Tiene cuatro cosas que se pueden registrar en ella. Que sería, primero, tu marca, ¿no? Es decir, cómo se va a llamar. Normalmente es un registro de marca. La siguiente sería el código fuente de tu software. Sería derechos de autor, registro de derechos de autor. Lo llevas hacia allá. La interfaz o el pantallazo que tienes que sale cuando tu aplicación sale. Si me cierran ese micro, por favor, que está por ahí. Este... El pantallazo o la imagen que da tu sistema en la aplicación. Como normalmente el inicial, ese lo llevan a... Se tramita un registro de diseño industrial de interfaz. Y ya llevas tres, ahí, tipos de registro. Y el cuarto, si lo pudiera obtener, sería una patente de un método implementado por computadora. Es decir, si lo que hace tu algoritmo resuelve un problema técnico, es nuevo y no hay otros así que hagan eso. Porque si eso es obvio, no te lo van a dar. Recuerda que en la patente te analizan esos saltos técnicos. Entonces, serían los cuatro elementos que pudieras registrar alrededor de una aplicación. Marca, registro de diseño industrial de la interfaz, es decir, el pantallazo, derechos de autor del código fuente que escribiste. Y el proceso o método de tu algoritmo puede ser... Pudiera ser patente, pero ese, bueno, es un poquito más difícil. Serían los cuatro. Y una pregunta, otra pregunta, bueno, relacionada. Por ejemplo, había escuchado que las patentes tardan hasta tres años en que te las otorguen. Si, por ejemplo, esto es algún tipo de proceso o metodología o es la cuarta patente que dijo que se podía registrar. Pero quizás en tres años, pues ya no se utiliza. O quizás la saco ahorita y muchos la copian. ¿Se puede hacer algo para que no te copien la idea antes de que te den la patente? Cuando tú tienes tramitada una patente, sea de esto o sea de cualquiera, normalmente metes variantes de la misma en la patente. Te pongo un ejemplo de Starbucks. Starbucks tiene patentes de métodos implementados por computadora para atender a usuarios. Es decir, el cómo yo recibo o almaceno la información, cómo la meto en una matriz, contra qué lo estoy trabajando, qué filtros y qué elementos le voy a colocar, y después qué voy a hacer con esa información. El cómo la manejo, la estoy patentando, pero también le meto muchas variantes de todas las alternativas que yo podré utilizar porque estoy inventando un nuevo proceso, un método. Entonces, puedo meter alternativas, ingresarlas, y entonces cuando me den la patente, si me la dan, voy a tener la forma de hacer ese proceso con varias variantes. Esa es una. Primero se escribe completo. Y la otra es, desde que tú ingresas una solicitud de patente ante el INPI, tienes fecha de ingreso. Y a partir de ahí empieza a correr tu protección. Cualquiera que te copie, fabrique, produzca, o haga, o gana, o lucre con el objeto, cuando tú tienes la patente, aunque te la den hasta el año 3, tú puedes hacer regresar el tiempo, hasta la fecha de publicación de la solicitud. Las solicitudes normalmente se publican dos veces. Primero como solicitud, y después cuando ya te otorgan. A los 18 meses se publica. Puedes regresar el tiempo y decir, esta persona ha estado copiando el invento mío, fabricando, produciendo, comercializando, y vas a llevar una infracción contra esa persona. De forma tal que se demuestre que esa persona te copió. O sea, esa persona ya se podría meter en problemas contigo, porque tú tienes un trámite donde describe lo que va a ser tuyo, y la ley te permite que sea retroactivo, es decir, que regreses el tiempo. Mientras esa persona venda, comercialice todo ese objeto, esas serían ganancias tuyas. ¿Por qué? Porque sin tu invento no hubiera podido sacar eso. Entonces, por eso, aunque se tarde, lo más importante es la fecha de ingreso de tu invento, y que vaya completo. Ok, muchas gracias. Sí, bastante. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero que nada, muchas felicidades y gracias por esta conferencia. Ha estado muy interesante. Mi duda aquí es, por ejemplo, después de que se hace un invento, ¿cuánto tiempo tengo para hacer todo este trámite de la patente? Bueno, siempre les digo que es del cerebro al papel, del papel al registro, y después te pones a hacer pruebas, y no al revés. Normalmente nuestros inventores lo hacen al revés. Dicen, ah, yo lo hago, lo pienso, lo hago en papel, y hasta que no me salga, no lo llevo al registro. Se hace en papel, y les digo, la forma más importante, la cosa más importante es que se escribe con variantes tu invento. Tú le pones elementos que permitan varias formas de hacerlo, porque estás haciendo un invento, y se tramita. Y una vez que ya está tramitándose, te pones a ver las formas de llevarlo a cabo, cuál te conviene más, cuál se va a comercializar mejor, y si te otorgan patentes, estarán incluidas esas, y la podrás comercializar. Entonces, siempre es muy importante no divulgar la información, porque los inventos no se cuentan, primero se tramitan, y después ya los puedes explicar o comentar. Y ya después que tú tienes el trámite, ahora sí, ya puedes fabricar. Pero si no tienes fecha de ingreso, estás en desventaja siempre. ¿En cuánto tiempo? Realmente te conviene tramitarlo, en cuanto tú lo estás generando, hacerlo, documentarte bien cómo se escriben las patentes de ese tipo. Por ejemplo, la persona que me preguntó ahorita, de la aplicación, yo lo mandaría a revisar patentes de métodos implementados por computadora, que existen ya patentados ante el INPI, para que vea cómo se escriben, y él escriba el suelo en la misma forma. Lo mismo aplicaría para cualquier invento. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, disculpe, una pregunta. Bueno, mi nombre es Oscar Erasmo, de VMC de Aguascalientes. Una vez que uno registra su propiedad intelectual, y alguien maneja plagio, ¿cómo está sancionado esto? Si te refieres a plagio, aplica en derechos de autor. Ah, exacto. Sí, ¿no? Pues sería una infracción, es una infracción de derechos de autor. La verdad es que tanto derechos de autor, como propiedad intelectual, en ambos casos son infracciones. ¿Y qué haces? Es una demanda. O sea, lo que se hace, el proceso es igual en ambos casos. Vas ante la institución que te dio el derecho, que sería el INPI, y ya, te lo digo de forma coloquial, porque no soy abogado, pero bueno, te quejas, eso lo haces de forma adecuada, es decir, hay un proceso, una forma legal para hacerlo, metes un documento, que será una infracción de derechos en, ya sea en materia de propiedad intelectual, o de derechos de autor. Y ya que ingresas, se va a llevar a cabo un proceso en el cual se verifica que esa persona de veras está haciendo una infracción, se dictamina si lo es, si no es, pues no es, y si es, le van a aplicar una molde a esa persona, que la va a pagar a Hacienda, no a ti, y ya queda como un delito. Una vez que eso ya se dictamina como un delito, tú ya puedes hacer una demanda por daños y perjuicios, es decir, civil, contra esa persona. Y ahí sí, sacarle todo lo que quieras, desde la fecha que esté haciendo. Son infracciones de derechos, en general. Dale, gracias. De nada. A ver, una pregunta a la vez, por favor. Este, hola, yo soy dulce igualmente de Campus OVM Aguascalientes, este, mi pregunta es de que, en caso de que yo quiera rentar o vender un portafolio de registro de patente, o sea, bajo qué esquema se puede hacer eso, y qué pasaría con el registro original. Esa, esa pregunta es excelente, ¿eh? me estás preguntando sobre un portafolio de propiedad intelectual, o sea, yo estoy pensando en un montón de marcas, un montón de patentes, un montón de diseños, y a lo mejor hasta tres derechos de autor, ¿no? Por allá. ¿Cómo se hace? Pues es un contrato, pues recuerden que todo es legal, ¿eh? Aquí. Entonces, sería un contrato que incluya los elementos de propiedad intelectual, va a tener, va a definir qué, cuánto, cuánto estás cobrando por cada uno de ellos, es decir, qué regalías tienes, qué tiempo tienes, es decir, a quién le vas a dar, qué puede fabricar, producir o comercializar con el registro que le estás dando. Te pongo un ejemplo, diseños industriales y derechos de autor. Warner Brothers, tuvimos un caso aquí en la entrada de Puerto Progreso, porque no podía entrar una maquinaria, que eran unas planchas para estampar unas figuritas de Warner Brothers en playeras. Estaban entrando por mar y no los permitieron. Entonces, la persona que los estaba recibiendo aquí en México dijo, Ipi, necesito que me ayudes y me orientes porque no sé qué me piden ni por qué. Le estaban pidiendo que mostrara que él tenía permiso del dueño de esas imágenes que tienen derechos de autor para ingresar a este país porque si no, esa maquinaria serviría para hacer piratería, es decir, copias ilegales. Entonces, esta persona lo que demuestra es que la persona que le está enviando desde España, si no mal recuerdo, y aquí en México es la misma, es la que tiene derechos de Warner Brothers y lo contrató para maquilar camisetas perfectamente legales bajo registros. Cuando vemos su licencia, que se la mandan desde España para demostrar que todo es legal, que no había problema ninguno, porque la licencia existía en España pero también existía en México para la misma persona y él puede encargarle a alguien más fabricar cosas, vemos que decía para derechos de autor de estos elementos, Pulano, Mengano y Sotano, está permitido que esta persona durante, haz de cuenta, cuatro años pueda fabricar, producir, etcétera, en tales países, tanto tiempo, qué lugares y qué productos, incluso le decía que podía hacer camisetas, que podía hacer playeras, que podía hacer gorras, que podía hacer plumas, pero no le permitía hacer todo, eran como unos 16 objetos que podría fabricar, no más, es decir, ellos podrían darle licencia a otra persona para que hiciera cobertores y otra licencia a otra persona para que hiciera zapatos, con ese dibujo, entonces, el cómo detallan la licencia, eso es por producto y por cada cosa, entonces, es muy interesante porque es dinero y siempre va a ser una competencia, entonces, tú puedes rentarle conforme te vaya conveniendo. Nos pide aquí la mano para otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que pasa es que me acabo de unir a la conferencia, pero, pues, parece que ya se terminó, me enviaron un correo diciéndome que era a las 5 y, pues, entonces, ahora no sé si hay otra fecha. Le estaríamos compartiendo de todos modos esta conferencia, le llega a ustedes en el momento que se registra la totalidad de la conferencia que se expuso la presentación y aparte de la constancia. Ok, entonces, se van a estar trabajando otras también y, bueno, ya les estaríamos compartiendo las fechas en las que podrían estarse desarrollando con los diferentes temas que se tienen dentro del catálogo de conferencias y presentaciones que nos está aportando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Bueno, y entonces, ¿esta conferencia se va a repetir o ya no? Esta, como tal, ya no, pero le haríamos llegar el video con la conferencia completa para que la pueda usted nuevamente ver y tomar los temas o los conceptos que usted considere que serían importantes. Ok, muchas gracias. Gracias. Irán Hernández nos pregunta ¿aplicaciones para celular también? Sí, lo que le comentaba yo a su compañero hace rato, sí, las aplicaciones pueden tener cuatro productos de protección que serían el registro de marca, el registro de diseño industrial de la interfaz, el registro de derechos de autor para el código fuente y el método implementado por computadora si el algoritmo cumple los requisitos de patente. y sería como método implementado por computador. Yo tengo otra pregunta. Dígame. Adelante. Yo puedo, por ejemplo, se podría decir que registrar una marca basada en otra marca que sea, por ejemplo, la misma marca pero bueno, el mismo producto pero que yo nada más le haga un cambio X y cambiarle el nombre se podría decir y que no sea plagio, obviamente. No, entendí la pregunta bien. ¿Qué quieres hacer? Si yo quiero remodelar un producto se podría decir se puede hacer pero ahí no se cataloga como plagio. ¿Qué le va a hacer? Es que el tamaño de la remodelación o de los cambios es lo que te pueden dar un invento. A lo mejor si es, no sé, un producto de comida le pongo un ingrediente más ahí no sería como que me estuviera robando la receta. Híjole, es que en el ejemplo que me acabas de poner no entraría como patente, no entraría como, si acaso entraría como marca y el contenido no, o a menos que fuera una composición alimenticia patentable, a lo mejor en la patente de escrita o texto ya estaría contemplada las variantes que tú le pongas si tuviera registro pero como es una receta las recetas no, o sea, una receta no se patente. Ajá, porque te digo si es una composición te pongo un shampoo todos los shampoos de Pantene están patentados por eso no los vende cualquier empresa mexicana entonces es un shampoo y está descrito tanto de esto tanto de aquello tanto de aquello y hace algo diferente porque tecnología así lleva ahora bien cuando la escriben te ponen rangos de tanto a tanto de tanto a tanto de tanto a tanto entonces pueden hacer unas fácil unas 700 combinaciones de ese shampoo y todas están protegidas entonces si tú entras en una de esas te van a demandar o sea, va a haber infracción tienes que revisar qué cambios le estás agregando por eso hay que revisar patentes cuando estás modificando algo ¿sale? Ah, ok Ah, ok, muy bien Tenemos otra pregunta nos dicen ¿cuánto dura un registro? Marca 10 años renovable patente 20 años si no se renueva modelo utilidad 10 años si no se renueva registro de diseño industrial 5 años renovable hasta 25 César nos pregunta buenas tardes ¿hasta cuántas variantes sugiere presentar? Depende depende de los productos que estén patentando lo que les decía yo por ejemplo una composición a veces te dicen rangos de tanto a tanto de esto tanto a tanto de esto tanto a tanto de esto si son procesos a veces se coloca entre tal temperatura y tal temperatura tal presión y tal presión entonces cuando todas esas combinaciones normalmente lo que se les dicen es si tú con esta cantidad inicial le quitas ya no funciona entonces tiene que ser a partir de ahí y tú le pones más de esta cantidad inicial también ya no funciona entonces no te vayas hasta allá entonces maneja tus márgenes adecuados o pon tus alternativas que realmente vas a fabricar a utilizar porque hay unas que ni siquiera o son imposibles o son muy caras no las vas a utilizar realmente maneja bien tu sector y eso depende real el comercio el que vas a llegar también verificar patentes que ya existan de esa misma área tecnológica eso es como básico si tú vas a hacer una patente un invento un registro tienes que revisar de esa área técnica que hay y para eso están las búsquedas de patentes y limpias en búsquedas con cobro o sea te cobra alrededor de 900 pesos para hacer una búsqueda de patentes o bien tú la haces en la base de datos buscando hasta que encuentres algo parecido al menos del área técnica nos hacen otra pregunta ¿qué pasa con las fábricas que hacen clones o réplicas de productos de una marca y las distribuyen con otra marca? eso es una infracción de derechos si tiene registro en el país que existe es lo que les decía yo si por ejemplo Louis Vuitton tiene registrados sus diseños de carteras aquí en México cuando ingresan por puerto o por mar o por cielo o por aeropuertos pues los van a detener porque es una infracción o sea es producto llámenlo así pirata o ilegal pero estamos hablando de algo que tiene registro en este país tramitaron la patente tramitaron la marca tramitaron los diseños y están vigentes ahora si esos registros solo existen en otro país y aquí nunca existen eso es tecnología libre y la puedes traer la puedes mandar a maquilar le puedes poner 5 o 16 fábricas y venderlas con tu marca pero también yo y mi vecino pueden poner fábrica de ese objeto de ese producto y ponerle su marca y venderlo porque ese objeto no tiene exclusividad no tiene patente no tiene registro entonces también eso es algo que hay que tener en consideración lo que es infracción es cuando esa persona tiene registros en este país y eso es lo que hay que realizar puede ser legal aunque pareciera que no lo es tenemos otra pregunta nos dicen las recetas de cocina y o bebidas se protegen si resuelven un problema técnico que las anteriores no resolvían y si son mezclas de productos conocidos o esperados que hacen algo inesperado ¿por qué la ley te dice lo contrario que son mezclas de productos conocidos o esperados que hacen lo mismo es decir le aumentas más sal y vas a estar más al lado pues eso no es un invento o sea no entraría pero las composiciones alimenticias sí y las composiciones hidratantes como el Gatorade o Gatorade como le quieras mencionar fue patentada porque hacía algo que físicamente no hacían las demás bebidas es decir funciona diferente no sabe rico no sabe sabroso no está más lindo no es funcional y es tecnología siempre les digo que el ejemplo es una salsa de chocolate si tú me haces una salsa de chocolate que yo la ponga a 40 grados 3 horas y no se derrita estarás haciendo una composición patentable porque no se degrada no pierde sabor no tiene nada tuviste que trabajar tuviste que meterle la mano y transformar y lograste un producto una composición alimenticia que funciona diferente a las anteriores resuelve un problema técnico que las anteriores no te resolvían o por ejemplo también les decía yo en el área de alimentos incluso la maestra Marta ya se lo sabe que es el guacamole que no se oxida que no se pone café eso fue una patente mexicana de hace muchos años que ya ahorita creo que ya expiró que hicieron el proceso para hacer guacamole que no se oxidaba es decir no se ponía negro y era un proceso único nuevo y diferente patentado no patentaron el guacamole el guacamole tú lo podías seguir haciendo en tu casa de la forma antigua pero no podías usar ese proceso que tenía dueño por lo tanto ellos tenían una ventaja competitiva porque podían sacar el producto verde y después de abierto se mantenía verde siempre entonces tenían un avance y un mercado bastante amplio ahorita ya el objeto ya se vende en todos lados así empacatado y no se hace feo porque ya todo el mundo utiliza esos procesos gracias Kevin quiere participar nos han levantado la mano así que adelante hola buenas tardes yo tengo una pregunta en un futuro si yo trabajara en una industria automotriz por ejemplo y viera que por ejemplo sacara un auto deportivo que tiene un cofre pero no tiene entradas de aire si yo aplicara reingeniería y diseñara mi propio prototipo basándome en ese modelo que tiene ya establecido ¿podiese yo registrar aún así mi modelo a pesar de haber tomado la idea principal de un modelo que lo haya hecho? Sí la mayor parte de los inventos vienen de lo que ya existe el salto técnico o el cambio que tú le agregues es lo que se va a evaluar es decir la oficina de patentes o la oficina de diseños depéndelo por donde lo intentes proteger va a agarrar todo lo existente del día que tú lo ingresas para atrás sea público está patentado o no lo va a ir a revisar y lo va a comparar con la tuya y entonces va a haber los cambios que le agregaste y va a evaluar el nivel de salto técnico que le hayas dado o si es un diseño que no se confunda en el mercado el que ya está con el tuyo si se confunda no te lo darían pero si es una patente van a ver el salto técnico que hace que el otro era imposible aunque es muy parecido pero no hace lo mismo y entonces evaluarán si se te da una patente la invención es incremental es decir te basas en algo y das un salto las otras patentes que existen que son las más raras son las que no existe nada y nace un invento que hace absolutamente todo diferente esas son más raras y a veces por eso creen que no se pueden patentar muchas cosas gracias gracias luis felipe nos levantó la mano adelante luis felipe griselda también levantó la mano si gusta participar alguna pregunta griselda a lo mejor se le desconectó el micrófono bueno mientras vamos a leer otra pregunta que se encuentra aquí en el chat nos dice buenas tardes mi nombre es Oscar Erasmo estudiante de UVM disculpe una pregunta al momento de tener registrada una propiedad intelectual si se llegase a llevar a cabo algún plagio por terceros que acciones legales se tomarían presentar una una infracción de derechos ante el INPI esto siempre mis compañeros siempre se les dice que nos recomienda que la genere un abogado porque es una demanda realmente lo que estás haciendo contra otra persona que te está copiando y se lo estás llevando a la autoridad para que ella verifique todo lo que dijiste es cierto entonces si es recomendable que se asesoren con un abogado de propiedad intelectual y presenten esta infracción ante el INPI para que la autoridad dictamine o no si eso es un delito y entonces ya se pueda continuar con las demandas que ustedes consideren ok estamos checando a ver si ya llegó Luis Felipe que había levantado la mano y Griselda para hacer algún comentario perfecto ok hay otra pregunta de Rosalinda Cornet que nos dice cómo se hace en el caso de los patrones de confección ok la moda es uno de los de los elementos que al menos la legislación mexicana no ha tenido como mucho diría yo énfasis en ellos porque en otros países existe incluso a veces como una parte de la regulación específica para ellos pero en el caso de México el diseño industrial sería lo aplicable es decir tramitas un registro de cómo se ve tu estampado o de cómo se ve la forma de ese producto y se tarda un año en que te otorguen y entonces ya lo puedes explotar pero si es la forma o la ropa que tú quieres pero como la moda cambia entonces también tendrías que tener mucha previsión para sacarlo tramitarlo antes de sacarlo al público esa es una por el otro lado si te refieres al patrón o sea a la estructura del objeto eso se le llama preformas y por ejemplo eso te lo traslado a cajas todas las cajas sobres tienen preformas es decir suaje corte y eso se registra como patente porque son patentes de formas que tienen que dan una función diferente entonces podría ser también si es un patrón muy específico que hace que algo funcione diferente pudiera ser patente pero normalmente lo que es diseños moda visual es registro de diseño industrial más marca bueno la otra es una pregunta en cuanto a las circunstancias aquí en cuanto se vayan registrando pongan su nombre y su correo correcto para que puedan estarles llegando directamente a sus correos toda la información parece que alguien más levantó la mano ahorita ya regresó Luis Felipe adelante Luis Felipe si te quería preguntar ¿se puede volver a patentar o registrar algo que ya haya expirado? no es imposible una vez que pasaron tus 20 años el objeto ya es dominio público ya está viejo es tecnología vieja ya no se puede registrar estamos hablando de patente por lo tanto es tecnología vieja ya no se puede puedes hacer transformación sobre eso es decir saltos técnicos que ahora haga algo que no podía y a lo mejor te pueden dar una patente que se basó en aquella pero ahora hace algo que en la anterior era imposible que hicieran ¿no? ok muchas gracias también hay otra pregunta de referencia que cómo les vamos a hacer llegar el video con la base de registro en el donde ustedes se registran ahí colocan tanto su nombre como su correo entonces por eso es importante que anoten su nombre completo y su correo también lo verifiquen para que tanto las constancias como la información el material que nos estén compartiendo los expositores se los podamos hacer llegar en conjunto a ver si Griselda ya regresó que también había levantado la mano hace un momento que pudiera externar su pregunta alguien más que guste hacer alguna pregunta referente al tema aquí hay otra pregunta de César que nos dice si necesito registrar en derecho de autor código fuente de una ampliación y tras haber el debido registro le hago modificaciones necesito registrarlo de nuevo sí el derecho de autor imagínatelo como un cuento el código fuente es como si hubieras hecho un cuento de caperucita y después me haces un cuento de caperucito pero ahora todo es motorizado necesitarías otro registro para tener los derechos de autoría de esa otra versión llamémosle así aquí Jennifer nos pregunta hola buenas tardes si ya tengo una patente ya registrada le quito un elemento lo tengo que volver a patentar si le quitas un elemento ahí hay que tener cuidado le quitas un elemento hay que ver por qué se lo quitaste si se lo quitaste porque no sirve para nada no puedes patentar nada porque no hiciste ningún cambio si se lo quitaste y con eso a lo mejor este no sé en lugar de andar a 20 kilómetros por hora anda a 300 pues algo transformaste algo hiciste pero hay que ver qué cambios o sea el por qué de esa modificación y si de veras hubo modificación porque si solo retiraste algo no cambiaste nada el invento ya existía desde antes esto hay que tener mucho cuidado porque a veces los inventores me llegan a solicitar cosas así que en lugar de avanzar tecnológicamente retroceden pero todos los inventos hacia atrás se publican ya hay ya hay periódicos ya hay journals donde está documentado que el invento ya existía sin esa pieza o sin esas piezas entonces no están inventando están regresando pues hay que tener cuidado pero si le quitas para agregar o para transformar que funcione mejor hay que ver y evaluar si vale la pena tramitar una nueva patente recuerden que tiene que ser transformado y que resuelva algo que el anterior no podía si no no tiene caso Rosalinda como complemento su pregunta anterior no es externa entonces registro los patrones en derechos de autor primero y luego en propiedad industrial cierto abusados de eso si van a hacer por ejemplo diseño es que les digo hay que tener en consideración derechos de autor es que te reconozcan como autor vas a comercializar normalmente llevas un registro de marca vas a sacar el producto y no te importa si lo vendes tú o lo vende Wallman o lo vende Chedraui pero quieres que se vea así el objeto puede ser patente o puede ser diseño o puede ser modelo de utilidad es decir vas a comercializar bastante el objeto y si es un registro de diseño lo puedes tramitar pero recuerden que para el área de inventos que es patente modelo y diseño cuando tú lo ingresas tiene que ser nuevo a nivel mundial no puede haber una publicación o haberse visto en ningún lado porque se va a revisar y si lo encuentran no te lo van a otorgar por eso cuando van a presentar algo normalmente se les dice primero entra limpio que ya tengas fecha de ingreso y de ahí te vas a derechos de autor si quieres porque entonces ya tendrás o lo estamparás o lo publicarás pero primero que tenga el limpio sobre todo el área de inventos porque si se revisa que sea nuevo cuando ingreso así que cuidado siempre con la novedad de los registros de inventos Artemio nos pregunta ¿es patentable una aplicación? es decir utilizar un sensor de una marca y compaginarlo con un dispositivo registrador de datos de otra marca para que realice una función específica de la cual no hay un precedente a ver voy a revisar ¿es patentable una aplicación? ajá es decir utilizar un sensor de una marca y compaginarlo con un dispositivo registrado en datos de otra marca para una función específica de la cual no hay precedente ok lo que me estás diciendo es si yo agarro elementos que existen y los junto con otros y entonces me va a hacer otra cosa sí esas son las patentes tú agarras un motor que lo vas a meter en un en una lavadora esa lavadora le vas a meter tierra y además le vas a meter cinco ventiladores y entonces ya va a lavar la ropa más rápido y súper rápido en cinco segundos tienes las cosas blancas existen los motores existen los ventiladores existen las lavadoras pero la disposición que hiciste como los colocaste es tuya y es una innovación y puede ser patente claro que vas a tener que anotar que en la parte inferior va a llevar un motor que va a tantas revoluciones por segundo sí que vas a tener que anotar ah y en la parte izquierda va a llevar cinco ventiladores que dan aire de tanta cantidad de aire sí pero no me vas a poner son marcas Samsung ni es motor Siemens ni es no simplemente me dices que lleva esos elementos o por ejemplo que lleva un sensor en la parte inferior acústico y que lleva otro de luz en tal lado ya porque cuando tú lo fabricas vas a ir a comprarle el motor a la empresa fulana y se lo vas a colocar y al comprarlo ya le estás pagando ahí los derechos a ellos pero no necesitas si necesitas cinco ventiladores que ahorita lo mejor porque no tienes dinero se los compras a Samsung pero después tienes mucho dinero y se lo compras a una empresa que es mejor y serán otra marca entonces lo que colocas es que necesitas sin decirme marca simplemente lo que va a hacer ese objeto ahí sí claro pero al ponerlo en una disposición diferente te va a dar algo que los anteriores no podían esos objetos es posible hay otra pregunta dice duda próximamente lanzaré un software con varios módulos que ya están en el mercado ¿tendré algún problema de que sean similares en algunos otros? algunos otros depende de quién sean y hay que ver si no tienen dueño sí claro es posible que tengan problemas si fueron tomados de otros pero si son tuyos tú desarrollar estés original es probable que no tengas problemas hay que ver ahí sobre todo el software es tuyo que los registres que te registres tu marca y que lo que estés haciendo pues sea creativo y sea tuyo y siempre vigilar quién da ese tipo de servicios parecidos a los tuyos y ver si ellos tienen registros de derechos de autor registros de marca registros de patentes y revisar para que no pises derechos sobre todo si están vigentes en esos países Guadalupe Oliveros nos pregunta ¿qué debo hacer para registrar mi marca? este ah caray asistir a la conferencia de marcas efectivamente esto es de patentes pero bueno sería ahora sí tramitarla ante el INPI hacer tu logotipo tu dibujo tu texto como quieres identificar tu producto y bueno si te recomiendo que vayas a la página del INPI y la tramites en línea que es lo mejor y lo que pasa es que esta conferencia es de invenciones por eso nuestra sorpresa y también lo que les recomendé al final a todos que es vayan a la saquen saquen su cita con mis compañeros de aquí están las citas en línea que serían citas.inpi.gov.mx y hagan su cita en este caso sería de marcas para que te orientes respecto a cómo presentar la marca realmente lo que requieres es el nombre o nombres hacer tu búsqueda que te identifiquen y digan en qué en qué clase va a ser protegida es decir para zapatos o para jabones etcétera hay una clase que te van a decir te van a orientar seguramente mis compañeros de marcas y entonces el cómo la presentes pero de todos modos recomendable que entres a la página del INPI te des de alta y practiques cómo se presenta una marca porque hasta que no la envíes puedes echar a perder ahí sin problema Rosa Linda Cornet nos dice ¿dónde investigo si lo que yo diseñé ya tiene dueño? en la base de datos del INPI al menos en México puedes revisarla ahí puedes revisar en la gaceta del INPI que es siga.inpi.gov.mx ahí puedes entrar y ahí verás las marcas las patentes los diseños los modelos de utilidad registrados y puedes estar ahí revisando o las empresas que tú sabes que tramitaron puedes poner el nombre de la empresa y buscar qué tienen de derechos todas las oficinas de patentes tenemos nuestras base de datos abierta es pública vamos y esa es la alternativa que la haces tú la otra es tramitas ante el INPI una búsqueda de información y ya entonces tiene un costo pero pues también te sirve para eso te orientamos en eso otra pregunta ¿qué se registra primero? ¿patente o marca? depende ¿tú la vas a vender? necesitaría ¿y tú la generas? ¿tú generaste un invento? pues primero es el invento ¿por qué? y después la comercialización ¿no? pero puede ser que protejas el invento y como les decía yo tú no lo vendas lo venda Goodyear entonces tú no necesitas una marca o al revés tú vendes vasos no vas a patentar nada pero necesitas una marca para comercializar entonces no tiene patente pero sí tiene marca entonces sí depende del producto que tengas pero si generaste un invento normalmente se entra el invento y atrás de él está entrando la marca porque se van a llevar tiempo la patente está 3 años en ser otorgada la marca es mucho más rápida entonces tienes que prever también los tiempos de registro y de proceso de cada objeto Mariana Flores nos pregunta yo quiero registrar mi consultoría es de servicios para proteger mi material que es principalmente intelectual cursos folletos formatos ¿cómo sería el proceso? pues serían registros de derechos de autor ante el INDAutor por lo que estoy oyendo y serían marcas ¿no? del área de inventos creo que no habría porque no son objetos o productos industriales entonces pues no se consideraría patentable nada de ellos a lo mejor diseños si estás generando algún producto que se va a llevar tu cliente como un estampado que le vas a aplicar a lo mejor a mesas a sillas o vas a hacer no sé floreros pudieran ser diseños industriales pero si no realmente sería únicamente registro de derechos de autor todo lo que generes y registro de marcas Rosalinda dice ok muchas gracias si alguien más quiere compartir alguna pregunta de viva voz lo puede hacer en este momento si Martita muchas gracias Gaby muchas gracias excelente ponencia y la verdad que estamos muy agradecidos le comentaba a la maestra Martita bueno mi nombre es Martita Trujillo Campos Aguascalientes que nos cayó como ello al dedo su conferencia porque justamente tenemos la clase de seminario de innovación y estábamos viendo el tema de las invenciones y los inventos de hecho nos hemos adentrado mucho en la metodología de TRIS y nos hemos enamorado de la metodología de TRIS y hemos platicado con los alumnos toda la matriz de contradicciones con este señor soviético Al Schuller de la oficina de patentes en Rusia y es un tema el de invenciones que nos fascina la verdad que extraordinario su trabajo la felicitamos está maravillosa su conferencia que bueno que está siendo grabada ya les dije a los muchachos que en su examen parcial su examen final vienen preguntas sobre su conferencia ok y la verdad que bueno que nos enseña a usar el lenguaje de manera correcta usar el término de patente cuando aplica patente y registro cuando sea registro porque de repente escuchamos ¿y cómo voy a patentar esto? no señor o sea la patente tiene estas características y la verdad que ha estado excelente su ponencia muchas felicidades y le mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones a la maestra Marta también por hacer esa sinergia tan bonita con todo el hermoso trabajo que están haciendo en el INPI felicidades muchas muchas gracias gracias adiós muchas gracias ¿alguien más que quiere hacer algún comentario? no bueno quedamos claro que sí y bueno ya es aquí como conclusión y como cierre si usted tiene algún comentario final la maestra Gaby claro que sí pues yo agradecerles como siempre la invitación decirle a maestra que si usted necesita otra sesión usted me la pide y yo ya sabe que siempre se la estaremos agendando nada más es que lo coordine usted me dice agradecerle al maestro su comentario y decirle que efectivamente porque y es bien importante dejarles claro esto a veces la gente no se los va a decir todos los que trabajamos en innovación y en propiedad intelectual pasa lo siguiente nos damos cuenta cuando no saben del tema por esos detalles que es le llaman patente a lo que no es porque no es un objeto industrial y entonces así como nosotros les digo yo se los digo porque realmente es un tema que todos debemos manejar cualquiera simplemente México apenas inician estas cosas pero quienes manejan estos temas a veces son muy celosos del tema y no les permiten o no lo comparten pero si nos damos cuenta cuando alguien habla incorrecto del tema y desde ahí lo miden entonces uno se da cuenta cuando esta persona sabe o no sabe del tema solo por ese tipo de detalles entonces si poner mucha atención en cuando registro que les decía yo todo registro excepto el invento industrial más fuerte que se llama patente está bien a veces pueden decir pues registro la patente ese no causa tanta comezón como decir patente de derechos de autor o patentes de marcas pero si si la gente se da cuenta entonces si ponernos todos de acuerdo y usar lo correcto y pues agradecerle maestra la presentación de todos ellos las preguntas que tuvimos como siempre son grupos bastante dinámicos y que bueno que preguntaron el tema de inventos es complicado es más complicado que el de marcas pero si es pues es para que ustedes pregunten ¿no? porque poco a poco vamos aprendiendo todos gracias bueno pues a los presentes les comento que les estará haciendo llegar la universidad a sus correos que ustedes anotaron en su registro tanto su constancia como en la liga de la conferencia y la presentación en ocasiones queremos repasar algún punto algún tema aquí nos están compartiendo los correos las ligas en donde ustedes pueden hacer una consulta directamente con la autoridad y no caer a veces en intermediarios que no tienen el 100% de la certeza jurídica legal o los procesos y que les puedo compartir que todo el personal que trabaja en este caso dentro de las oficinas del INPI en Mérida y con quienes hemos tenido contacto en las diferentes conferencias que se han organizado tanto de manera presencial en el programa formando emprendedores protegidos como en todas las que se han estado haciendo a distancia aprovechando estas herramientas y este tiempo y nuevos espacios sin embargo es fortalecer que todos aquellos que tienen la ansiedad o quieren el sueño de registrar ya sea un diseño industrial quieren registrar una patente o saber cuáles son los procesos bueno tengan la liga y la confianza de poder preguntarlo por otro lado a nombre de la directora de la incubadora de negocios la doctora Aimee Antunes le damos las gracias a la maestra Gabriela y bueno le estaríamos haciendo también llegar de manera virtual su constancia por habernos acompañado y haber participado dentro de este evento un último comentario Jennifer nos dice muchas gracias por su labor el tiempo dedicado para darnos a conocer estos temas me gustaría me hicieran más conferencias especialmente en nuestros campus pues lo estamos compartiendo con la finalidad que dentro del campus puedan ustedes aprovecharlos y si no a distancia acérquense a las incubadoras porque en ocasiones hacemos así vía remota alguna conferencia que aun cuando se esté haciendo de manera presencial en un campus cualquier otro lo pudiera estar aprovechando y siendo bueno las 17 horas con 43 minutos yo creo que fue una nutrida serie de preguntas y respuestas les damos las gracias y bueno los esperamos cordialmente que puedan estar participando la próxima semana en la serie de conferencias tendremos mucho más cuidado en los horarios para estárselos compartiendo y que bueno no haya confusión en ese sentido entonces muchísimas gracias maestra Gaby y esperamos verla nuevamente claro que así hasta luego buena tarde a todos buena tarde hasta luego gracias